Yo tenía una mami que por otro me dejó Y ahora vienes suplicándome y pidiéndome perdón Ay, pidiéndome perdón, perdón, perdón Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó Yo tenía una mami que por otro me dejó